El lanzamiento a Andújar le tiene un saco falla enorme por el izquierdo, se para a mirar la maquina y la vio pasar, cuadrangular el bandezo para el novato Miguel Andújar, su número 20 de la temporada. Es el que está un poco bajo a lo que nos tenía acostumbrados, pero aquí sale, me dice, Polo, cállate, llegó la escena baby, el oso Zuna, la pelota se va, la pelota se va y esa pelota se convierte en historia cuadrangular número 15 del oso, el saludo para la cabina y allá va, 1, 2, 3, daño el teclado que salga la contra. El Oso ha empatado. El lanzamiento y el carro de Tínez ha comprado el profundo por el izquierdo, atrás McKinney, va atrás y sigue atrás y la vio pasar, cuadrangular el bandezo para Giancarlo Stanton y los Yankees aumentan la ventaja a 7 carreras por cero. Y ahí se fue esa señores, de línea, la bola dentro del calentero y más, el calentero va a rebotar, así que el juego está una por una, Albert Pujos sigue haciendo daño, lo dijo Enes Martínez, sigue haciendo números, 19 en la temporada con este, una por una en la acción. Cuarrangular de Pujos es el número 19 de la temporada. Justamente hoy el tercero de la serie, el disparo Villanueva. Cuarenta imparable al jardín izquierdo, no se le tiene Kankowski. Ataba a velocidad, cruzando el plato, los padres ganan este encuentro, Christian Villanueva Lerbe. Vitoria sobre los Diamondbacks, las acciones, 7 carreras por 6. Y en qué momento Villanueva, con el empate a la marca, pelotero mexicano Novato. Empatando con Benjamín Gil, 46 carreras producidas. Y de esta manera entonces, los padres de San Diego dejan tendidos en el terreno de juego los Diamondbacks. La victoria para los padres, 7 carreras por 6. Este gran encuentro, qué gran turno a Villanueva, luciendo 12 strikes en la cuenta, conectando el imparable, por el cual le da la victoria al equipo de los padres. Bueno, qué bien, ahora el zapatillo se puso a gozar, a valer el tenedor arriba en la zona. Se lo había tirado dos veces bajito, había fallado porque estaba en la zona. Lo levantó un poco y aquí pudo conectar para hacer el héroe. Me contenta mucho, muy bien por el paciente. Tremendo turno, no le hizo eso en el picheo, que fue alto la recta.